Fue secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Hacienda, 15 años secretario general de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es un universitario, Puma, que habla seis idiomas y que yo creo, yo, que es el candidato, el liderazgo más competitivo para la presidencia en 2024. Se trata del doctor José Ángel Guría. José Ángel, me da mucho gusto y te agradezco mucho que hayas venido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias. Un abrazo muy cariñoso a ti, a todo tu auditorio. Encantado de verte en estas nuevas instalaciones, magníficas instalaciones. ¿Verdad? Llegamos al primer mundo. Oh, sí. Absolutamente. A ver, tengo que partir de esta respuesta que te voy a pedir. ¿Quieres ser presidente de México? Absolutamente. Bueno, pues ya está. Debo decirte que tú fuiste el primero que me hizo una y otra vez la misma pregunta, pero en ese entonces no estaban dadas las condiciones. Hoy están dadas las condiciones, en particular el hecho de que hay una coalición. De que ya se formó una coalición y por lo tanto yo quiero ser el representante de esa coalición. Bien. Están a las condiciones de este lado. ¿Y del otro lado también están dadas? Bueno, del otro lado, lo que yo te diría es que independientemente de a quienes designen por parte del gobierno, pues habría que hacerle frente y habría que ganarle, por supuesto. Para ello, antes se tiene que lograr el consenso de los diferentes partidos. Ya existe una coalición entre el PAN, el PRD y el PRI, en estricto orden alfabético. Pero falta el MC, que esperamos que también se una en su momento a la coalición de oposición con objeto de que haya no solo la impresión de que hay un consenso respecto de la oposición, sino que además en la práctica exista ese consenso. A ver, José Ángel, ¿qué es brevemente? Dime los tres puntos fundamentales que plantarías para tu gobierno. Bueno, por supuesto el tema de la seguridad, por supuesto el tema de la recuperación económica y por supuesto una lucha frontal en contra de la corrupción. Esos son los temas más amplios, pero yo te diría que esto es como la gimnasia olímpica. Hay unos ejercicios obligatorios y esos ejercicios obligatorios son, por supuesto, la recuperación económica, pero también la lucha contra la pobreza que ha aumentado en México, la lucha contra las desigualdades, el tema de la salud, en que en virtud de la transición de los diferentes sistemas, pues hemos dejado sin cobertura a muchos millones de mexicanos, el impacto que tuvo, brutal impacto que tuvo la pandemia en el sistema educativo y por lo tanto, cómo recuperamos ese tiempo, casi dos años perdidos para los niños y los jóvenes de México. Y por otro lado, hay algunos temas de carácter coyuntural de los cuales tú te ocupas todos los días, las quejas de los socios comerciales por la reforma eléctrica, por el tema del maíz transgénico, y ahora, mucho más complicado, el tema de la seguridad en virtud de que afectó a algunos ciudadanos estadounidenses, de hecho, resultaron dos de ellos muertos, y por otro lado, el tema de la democracia, el tema del INE, la defensa del INE y de la preocupación que ha generado en muchos medios, políticos, por supuesto nacionales, pero también internacionales, extranjeros, el tema de la, pues de este plan B, y del hecho de que ya esté en manos de la Suprema Corte de Justicia. ¿No te parece fundamental un aspecto que es la reconciliación nacional? Hoy que nos han dividido entre buenos y malos, de los que no están conmigo están contra mí, liberales y conservadores. El líder político del país tiene que ser un gran aglutinador, tiene que ponerle cemento duco, como decía mi mamá y mi abuela, y con la loca quizá, ¿no?, a la sociedad para que se una, para que la sociedad tenga un mismo propósito, para que la sociedad decida que sí se puede y echar para adelante. Lamentablemente, encontramos hoy a la sociedad mexicana profundamente dividida, e inclusive, yo te diría, con alguna, con alguna percepción de que somos ellos y nosotros, y de que todos los que no sean de nosotros, pues, son malos, porque son del otro lado. Y el problema de esto es que se vuelve muy difícil tener un proyecto nacional, se vuelve muy difícil tener un propósito nacional, y se vuelve muy difícil hacerle frente a todos estos déficits, a todos estos, pues, retos que tenemos enfrente, porque requieren de unidad. Primero que nada, de unidad. Dime, ¿qué es lo que más te preocupa hoy de México? Yo te diría que me preocupa este tema que tú mencionaste de manera muy importante, el tema de la falta de unidad o del quebranto de la sociedad en varios fragmentos que no se hablan entre sí, pero además se ha roto el diálogo entre la sociedad y el gobierno. Y la falta de ese diálogo se nota mucho. Está haciendo estragos en cuanto a la calidad de las decisiones que se toman para fines de buen gobierno. Tú que has conocido el mundo, bueno, ya lo conocí desde antes, pero sobre todo has tenido gestión y relación con todos los líderes del mundo, con todos los directivos de organismos mundiales, multilaterales, financieros, Banco Mundial, Fondo Monetario, Nación, todo, cuando estuviste 15 años en la Ode, te echaste 15 años. Así es, una elección y dos reelecciones. El presidente dice que no le importa cómo nos ven. A mí en el fondo tampoco me importa mucho cómo nos ven, a mí me importa más cómo nos vemos, pero sí te pregunto, ¿cómo nos ven? Yo te diría que además de problemas que son económicos y que son comerciales, que son de negocios, que son de dinero, como el tema de los contratos que se habían suscrito con algunas empresas en materia eléctrica o en materia energética. Ahora, te mencionaba yo el tema del maíz transgénico, pero ahora tenemos y estamos lamentablemente en la mira de varios observadores y de varios comentaristas y de varios periódicos, de varias publicaciones y de cada vez un mayor número de personas preocupadas por lo que ven en México respecto del futuro de la democracia en nuestro país. Esto es muy importante porque lo peor que nos puede pasar es volvernos tema, por ejemplo, de la próxima elección de los Estados Unidos. Que lo vamos a hacer inevitablemente como en cada elección. Pero esto es muy lamentable porque yo te diría que antes era de manera un poco gratuita, simplemente tomaban los asuntos de la migración, de la frontera, etcétera, y lo volvían un tema de campaña. Pero ahora nosotros les estamos dando argumentos, les estamos dando pábulo a que efectivamente seamos motivo de la próxima campaña electoral en Estados Unidos. Ah, sin duda. Pero yo repito, eso ha ocurrido siempre. ¿Qué te parece esto inédito de que el gobierno del presidente Biden exigió al gobierno del presidente López Obrador que no sea intervencionista y que no intervenga en asuntos de política interna de Estados Unidos? Yo nunca había oído ni visto eso. Habiendo sido canciller, yo te puedo decir que uno de los más importantes principios de la política exterior mexicana es la no intervención en los asuntos internos de otros países. Bueno, esto era, en el fondo, porque no queríamos que se metieran con nosotros. ¿Qué es lo que ha dicho López Obrador? Sobre todo el mensaje hacia los Estados Unidos en particular. Pero ahora, pues, le pedimos al canciller que fuera a hablar con los cónsules y declararan que los mexicanos no van a apoyar a los republicanos. Bueno, pues, el problema de este fenómeno en particular y que dio lugar a esta respuesta de los americanos es que, primero, no estamos siendo consecuentes con el tema del principio de la no intervención. Y lo mismo está sucediendo en el caso, por ejemplo, de Perú, respecto del caso de Nicaragua. En fin, ¿no? Hay una inconsistencia en cuanto a la actitud y en cuanto a las políticas. Hay una doble no intervención. Entonces, el problema más importante tiene que ver con el hecho de que si tú te equivocas de enemigo o te equivocas de pleito, pues, entonces, lo que va a suceder es que abres otros flancos y te vuelves mucho más vulnerable. Es lógico que haya quienes levanten la voz y digan vamos a darle al ejército americano derecho para intervenir en contra del crimen organizado en México. Bueno, pero eso no quiere decir que eso vaya a suceder y que se vaya... Es la voz del legislador. Es la voz de un señor, de un diputado y de un senador, etc. Es decir, no es ley y tampoco va a suceder eso porque aquí todos los días hay propuestas y todos los días hay discursos en la tribuna legislativa y de otro tipo. Entonces, pero eso no quiere decir que eso se vaya a volver ley al día siguiente. El hecho de que sean legisladores no quiere decir que eso lo vayan a tomar las grandes mayorías de los partidos y el Congreso en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Es decir, por eso es que, insisto, no hay que confundir, hay que conocer cómo funciona el tejido político de los Estados Unidos, de dónde vienen las opiniones, quién las emite y reaccionar de manera proporcional al verdadero daño que podrían hacer. En este caso, se trataba de opiniones sueltas de parte de personas muy desencaminadas. Y que además tuvieron mucho más impacto en México y difusión porque en Estados Unidos tuvieron cero impacto. Ninguno, ninguno. Porque están ya acostumbrados en Estados Unidos y los medios están acostumbrados a no recoger ese tipo de expresiones porque todos los días las hay. El problema, insisto, es que si nos equivocamos de quién es el enemigo y si nos equivocamos de pleito, entonces nos volvemos vulnerables porque nos pueden atacar por otro lado. Ahora, yo te voy a decir una cosa. En el marco, yo he hablado con especialistas de México y de fuera, sobre todo de Estados Unidos, y me han dicho que no tiene ninguna preocupación con México. ¿Por qué? Porque la macroeconomía, el presidente López Obrador se ha comportado como el más neoliberal de los presidentes. La macroeconomía la ha manejado de un modo impecable. Lo tengo que decir porque es la verdad. La deuda, todos los aspectos, el respeto al Banco de México, el seguir las indicaciones del Banco de México, eso ha sido impecable el presidente. Afortunadamente, qué bueno que así haya sido. Y además, eso nos ha dado grados de libertad en otros temas como estos. ¿Por qué? Porque si tenemos diferencias en lo comercial, pero también si tenemos diferencias en términos de la visión política y si tenemos diferencias con algunos legisladores de los Estados Unidos o inclusive con el propio Departamento de Estado. Cuando yo era secretario de Relaciones Exteriores, teníamos muchas diferencias con el Departamento de Estado entonces. Y sin embargo, siempre había una forma de ayudar a hablar y ayudar a negociar y finalmente ayudar a resolver los asuntos. Eso es lo que se vuelve muy difícil cuando uno se lanza a un proyecto como el actual en México, de decir, estoy descalificando a todos los republicanos, por ejemplo, o a cualquier persona que opina en contra de México. Hay que corregirle la plana, pero además hacerlo de manera proporcional al individuo, al daño que cause tanto en los Estados Unidos como en México. Efectivamente tienes razón. Aquí hemos magnificado estos discursos, estos comentarios, y lamentablemente lo que ha sucedido es que de alguna manera hemos provocado nosotros la necesidad de tener que responder muy fuerte, porque como le hicimos tanto ruido, entonces lo que había que hacer quizá es bajar el tono también aquí en el país. En fin, tu familia, no sé, ¿ya hiciste la consulta? Por supuesto que hice la consulta. ¿Hablas con la doctora? Lulu, mi esposa, la doctora, cirujana oftalmóloga muy destacada y que le heredó además la vocación a mi hija Lani. La verdad es que, pues, obviamente ellos me apoyan, ellos todos dicen qué es lo que tú quieres hacer, qué es lo que quieres lograr. Cuando yo les hablo de lo que yo quisiera lograr en México y de cómo aplicar todos estos 15 años de experiencias, de hablar, como dices tú, con todos los líderes de los países, miembros de la OCDE, pero además con otros 100 países que nos consultaban. Y tú ibas a todas las cumbres. Bueno, por supuesto, las cumbres del G7 y las cumbres del G20 y la Asamblea General de las Naciones Unidas, etc. Y la verdad es que me apoyan, pero por supuesto, pues, se preguntan qué implica esto. No, pues, esas implicaciones desconocidas. Sí, porque además son circunstancias nuevas. Es la primera vez que hablando de una carrera presidencial, de una elección presidencial, se forma una coalición, se forma una alianza, en ese momento de tres partidos, idealmente de cuatro partidos, es la primera vez en que se tiene que poner de acuerdo no sólo para ganar la elección, para tener una mayoría en el Congreso parlamentaria, pero además para ganar la presidencial. Pero también para el plan de gobierno, para el programa de gobierno. Porque aquí no tenemos cultura parlamentaria y no tenemos una cultura de coaliciones, mientras que en Europa es lo de todos los días. Y a veces tardan dos, tres, cuatro meses en ponerse de acuerdo y mientras sigue el mismo gobierno encargado interino, hasta que se ponen de acuerdo en cuál es el proyecto de gobierno, no sólo electoral. Es más, muchas veces se forma la coalición después de la elección. Y entonces los partidos que pueden formar la mayoría se reúnen y empiezan a negociar. Y te digo, se pasan varios meses negociando el programa de gobierno, no sólo la victoria electoral. Bien, pues, José Ángel, me da una gran alegría verte y espero verte de candidato. Bueno, pues, efectivamente, de eso se trata. De intentar con los diferentes partidos políticos, con la sociedad civil, que ahora va a jugar un papel muy importante. Yo ya he hablado con varios de los líderes de la sociedad civil y con los diferentes líderes de los partidos políticos para decirles, aquí estoy, me interesa, tengo mucho que contribuir y, por otro lado, puedo ser el líder de la oposición y puedo ser el líder político de México. Venga, pues, gracias, José Ángel. Gracias por venir. Saludos en casa. De verdad, me da mucho gusto verte. Muchísimas gracias. José Ángel Gurria, que ya dijo que sí, que sí está puesto para ser el candidato de la oposición y buscar la presidencia, ¿no? Sin duda, absolutamente, porque hay que ser candidato de la oposición y después ganar las elecciones. Venga, yo voy en los anuncios.